Este programa es presentado por Altitude Social Media, donde hacemos que las redes hablen por su empresa y por usted. Global Professional Service, los profesionales que lo llevan de la mano de ser un inmigrante a ser un ciudadano americano. Saludos players, tengan todos muy buenos días, quien les habla Abdias Arteaga Troconi, les da la más cordial bienvenida hoy jueves 18 de abril del año 2024. Y hoy en una nueva jornada del béisbol de las grandes ligas, con una corta cartelera de apenas 5 partidos. Pero antes, debo decirles que ayer nos fuimos de 3-2 con nuestra jugada personal por la suscripción. Ayer hicimos 3 jugadas directas. Jugamos al equipo de Kansas City, run line, menos una y media en el juego completo. Y bueno, ganamos ese partido, ya que Kansas City ganó ese primer partido de esa doble cartelera, 4 carreras por 2. También jugamos de manera directa a los Yankees de Nueva York, que no se dejaron barrer de los azulejos de Toronto. Y ganaron su juego 6 carreras por 4. Y jugamos la baja de San Luis y Oakland en la mitad. Y la perdimos, porque bueno, ese juego hubo más de 4 carreras y media en la primera mitad. Y al final lo ganó Oakland 6 carreras por 3. Así que ayer, de 3 jugadas directas que hicimos, ganamos 2. Y bueno, una vez más salimos arriba en esta semana. Y quiero hacer aquí un paréntesis para hacer una recomendación a todas las personas que me han comentado, de manera privada y también en los comentarios del canal, que en las zonas donde ellos viven o en los países y ciudades donde residen, no les permiten hacer jugadas directas y combinaciones de dos equipos. Bueno, a todas esas personas que tienen esa limitación, yo les aconsejo que busquen la manera de abrir una cuenta con alguna casa de apuestas que les permita hacer ese tipo de jugadas directas y parles de dos combinaciones, o mejor dicho, de dos parles o combinaciones de dos equipos. Sé que hay mucha gente que tiene esa limitante, porque donde ellos juegan les permiten hacer solo combinaciones de tres equipos en adelante y no les dan acceso a que puedan jugar jugadas directas. Y bueno, eso tiene, si se quiere, lógica, porque la banca y las casas de apuestas saben que esas son una de las jugadas donde ellos tienen más desventaja y por eso en muchos sitios y en muchas ciudades y pueblos no venden ese tipo de jugadas. Pero bueno, sabemos que hay casas que ofrecen esos servicios de manera online y ahora, bueno, todo el mundo desde su celular puede tener acceso a esas casas de apuestas que sí aceptan jugadas directas y combinadas de dos equipos. Así que yo les hago o los insto a que si ustedes en sus zonas donde residen no pueden hacer ese tipo de jugadas, busquen la manera de cómo poder hacer esas jugadas directas y combinaciones de dos equipos, porque sabemos que esa es la manera correcta de jugar y de poderle ganar a las casas de apuestas y sobre todo a las personas que están inscritas y pagan nuestra suscripción personal porque nuestra estrategia consiste precisamente en hacer jugadas directas y combinaciones de máximos dos equipos. Y a veces, como ocurrió ayer, solo hacemos jugadas directas. Y fíjense ustedes que la diferencia entre hacer combinaciones o parles y hacer jugadas directas, y quiero tomar el ejemplo de los equipos que jugamos ayer, ayer, repito, hicimos tres jugadas directas, de las cuales ganamos dos y perdimos una. Ayer jugamos Kansas City en el primer partido de la doble cartelera Runeline menos uno y media en una cuota de menos 120. Eso significa que si alguien le jugó 100 dólares, por decir algo, a ese equipo, cobró 183 y se ganó 83. Y también jugamos a los Yankees contra Toronto y supongamos entonces que esa misma persona jugó 100 dólares a los Yankees en una cuota de menos 110, que era como estaba en el día de ayer. Entonces, con esos 100 dólares, cobró 190 y se ganó 90 dólares más allí en el juego con los Yankees de Nueva York. Y la otra jugada que hicimos fue la baja del juego de San Luis y Oakland, que la perdí. Entonces, imagínense ustedes que también esa misma persona jugó 100 a esa opción y la perdió. Entonces, al final, ¿qué ocurrió? Que esa persona se ganó 83 dólares con el juego de Kansas City, se ganó 90 dólares con los Yankees y perdió 100 dólares con la baja de San Luis y Oakland. Entonces, el balance de esa persona en el día de ayer es que se ganó 73. 83 con Kansas City, más 90 con los Yankees, menos 100 que perdió en la baja de San Luis y Oakland. El saldo fue positivo de más 73, jugando 100 dólares en cada partido. Pero si esa misma persona hubiese hecho un parle de 100 dólares con esos tres equipos y acierta dos y pierde uno, igual hubiese perdido esa apuesta de 100 dólares. Entonces, la pregunta es, ¿qué es mejor para ese jugador? ¿Haberse ganado los 73 o haber perdido 100? Por supuesto que la respuesta obvia es haberse ganado los 73, pero para que eso pueda haber ocurrido, se tuvo que haber realizado o tuvo que haber realizado tres apuestas directas y, por supuesto, tener el capital para hacer la inversión en esos tres juegos. Es por ello que nuestra estrategia consiste en jugar o apostar apalancados con un bank. ¿Y qué es el bank? El bank no es otra cosa que el capital que cada quien tiene para jugar, pero ese capital hay que saberlo administrar y para eso hay que establecer un state, un state adecuado. ¿Y qué es el state? El state es la medida de cada una de las apuestas que hacemos y esa medida tiene que ser un porcentaje del bank que tenemos y ese porcentaje, por recomendación nuestra, no debería ser mayor al 5% de nuestro bank o capital. Entonces, coloquemos un ejemplo. Si alguien tiene un bank de un mil dólares o un capital de un mil dólares, que es el bank que tiene para jugar, lo recomendable es que esa persona arriesgue como máximo 50 dólares en cada una de las apuestas que realiza porque 50 es el 5% de mil. Y, por supuesto, que ese es un monto que, por supuesto, fluctuará día a día porque cambia a diario según las ganancias o pérdidas que tenga cada quien. Así que ahí les dejo esa aclaratoria a todos los que quieren llevar un control mucho más exhaustivo de sus jugadas y deseen tomar, como dicen, la sartén por el mango para definitivamente ser un ganador en este negocio. El que pueda y quiera escribirme a mi WhatsApp personal, más 1-407-486-805. Aquí estoy a la orden para ayudarlo y, sobre todo, para guiarlo a jugar como se debe. Para que pueda ser un ganador. En cuanto al pronóstico de hoy, déjenme decirles que hoy yo en lo particular no veo una opción clara para jugar y así, bueno, no me gusta arriesgar mi dinero y prefiero pasar el día de hoy y no jugar nada. Sin embargo, hoy quiero hacer un concurso para todos ustedes. Gracias por su sintonía, su apoyo y, bueno, quiero ofrecerles mi suscripción semanal totalmente gratuita a todo aquel que acierte en el día de hoy los cinco juegos que hay en la jornada de hoy. Todo el que quiera hoy puede participar hasta la 1 y 10 pm en que comienza el primer partido. Escriba a través de los comentarios, coloque cuáles son los cinco equipos que usted cree que van a ganar en el día de hoy y todos los que acierten esa combinación de cinco equipos yo les obsequiaré una semana de mi suscripción personal totalmente gratis. Así que póngase de inmediato a analizar esos cinco partidos de hoy y escriba en los comentarios de este programa cuáles son sus cinco equipos y coloque su nombre y apellido para que pueda concursar totalmente gratis y se pueda ganar esa semana de mi suscripción personal. Espero que tengan un excelente día. Les deseo mucha suerte, que la paz del Señor esté con todos ustedes y nos vemos mañana. Bye, bye. ¡Gracias!